Se mandan, ¿eh? Mi party necesita buff con Aru, si puedes dar info a la party de botón Yo ahí si pisaría, ya están bastante cerca Si, deberíamos, y si entro yo y tiro un debuff, voy a entrar Tengo que ardero, eh Stun Oli, Stun Oli, tiro Hex Hex Oli Oli, Oli, Oli Maten a Oli, rápido y sigan Maten a Oli, listo Los debuffianceros están corriendo Cochinate Stun, cochinate Stun Tres que acá le saqué, un kill más Mi party no tiene danza Pijama, pijama, tarjeta No lo sigan, eso es lo que quieren ellos, no lo sigan Pero maten lo que puedan, maten lo que puedan Si, de todos modos Maten lo que está acá dentro, maten lo que está acá dentro Lo que está afuera, déjenlo Stun Oli, Stun Oli, Stun Oli, está en el medio Está con Feard, está con Feard, Debe Lo empuje para él Listo, listo, listo No lo sigan, no lo sigan Cochinate Alan Pitcho, Alan Pitcho, Alan Pitcho Pitcho está con Slow, es muerto Stun Alan, Stun Alan Sigue acá, eh Listo, vengan, vengan, no los corros Listo, vamos a restear, vamos a restear MP Listo, vamos a restear Listo, vamos a restear Uy, acá, mirá, mirá la partida de dadero ¿La vieron? Entró la partida de dadero, eh Está matando todas las mochilas Lo sé Partida de dadero, eh Están Low, Están Low Son dos jagueros podridos No vayan todos, no vayan todos ¿Por qué vayan todos? Vení Adre, vení Adre, vení Adre Black, 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 Cooper, Second Vení que así que... Eh, mi party me sigue a mí Mi party me sigue a mí A notar el botón, cuáles